Bueno, lo estamos transmitiendo en vivo, así que... Ok, vamos a Slot of the Lions O nos vamos a Premium Locker Durkastania, Durkastania está online Ya hace mucho que no lo miraba No vas a ver, no veo a Raúl Me voy a Slot of the Lions, clásicos A Raúl tampoco lo veo porque ya ni siquiera lo tengo agregado al... al tóxico ese Al infeliz Ajá, al... infeliz No está aquí él, no lo veo Alliance, Rules, and other info Envíame la invitación Me voy Mira Fran, te perdiste el otro día, la balancera del siglo El Locker Uh, loco, tiene mucho que no juego Locker wey Mucho Ojalá hay que jugar un Locker ahorita Porque ya, me urge Jugar un Locker Estaría de pelos No, no Estamos en Shanghai wey, a ver si no Si aparecen los Otaku Invita Invita que tiene otro mapa Ok Ok ¿Qué pasó con la siniestra, y el profe, y el woku wey? No sé Ya nadie Ya nadie Ya nadie juega, todos están en cargo de útil Que yo, duty, me has dicho Otros en Fortnite ¿Estás en Locker wey? Si, yo estoy en Locker Si, yo estoy en Locker ¿Qué servidor es? Ah, uno que estaba Raúl, ya no lo veo Ah, ese servidor Sudaco Sudaco? Ah, no veo Si, lo más seguro Uy, puse la mira láser en brillo máximo, se ve mejor Ya, pues, punta mejor ya, que No me parece Para enviarte solicitud de... Ah, Battlelock no disponible Joder Ya se había tardado esta cosa, cabrón Bueno, pues, unete, estoy en el Slot Lions Clásicos Ah, me metieron un cuchillo wey Super wey Y recién voy entrando wey Que humillante Si Super humillante Mis condolencias para tu vida Jaja Ok, dale No No No, 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 no Venga ahora polines Déjame ponerles el link ahí al grupo para que... Compartir Compartir Ahí está Estoy viendo un vehiculo blindado ligero enemigo a lo este de tu posición No No Tampoco te voy conectado Ahí estoy conectado Si, pero ahí te vi mi lista de amigos que... A ver... Dice que no va a tener uno estar disponible wey Vete a... De la cosa esta... El perezoso Ah, si, si, si Clásico o... Clásico Estamos en el hotel de Shanghai Si, estoy viendo el mapa Ok Vete, 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 vete Que esta buena la preparación eh Ya vas a hacer Ah, mira Frank Me compre un... Ah... Globo de terráqueo nuevo Que chulada Globo de terráqueo? Si Oh si Ya veo el globo del mapa Si ¿Oíste la foto? Se ve chulo Si No, no, yo no se ve la foto Oh, se va a caer la lluvia, se va a caer, 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 vamos, fuera, 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 fuera La lluvia, la lluvia en rata Si Si Saltadero de rata Rata sin poder Oh no, eh ¿Se ve? Si 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 Ahí puse, ahí puse el link de la transmisión en vivo wey, ahí puse el link de la transmisión en vivo ahí en el grupo. Ok, ahí va Frank la foto, de nuevo, este nuevo, coño tan caro Frank, como a la semana me iba. Si, tan carísimo, que casi nadie los compra ya, ya ve, yo culpa por ahí. Si nadie los comprara, estuviera más barato wey. Estaba más caro, estuviera más caro, porque solo se deja. Está caro cuando hay más demanda. Ah, ok, ok. Ah, pues entonces. Cuando hay baja demanda, está barato, cuando hay alta demanda están caros. La transmisión en vivo. ¿Qué chifra hay gente? ¿Qué es un photoshop que hiciste Raúl? Es un hack. Oye, reúne todo unas fotos, pero para... Olvídate, para reírse, para morir. Para cagarte wey, oye. A veces en la aplicación de vivo wey, trae porque se friso también. ¿Ya se friso? No, ahí ya están viendo. Oh, mira, se ve el lagueo, puta madre. Si, se bajaron. Muy bien con los FPS. Aquí estáis viendo tu, tu, atroz hasta el lagueo. Ajá. Atroz y que está el lagueo. Y es que este era Frank, es decir, Rigor, eres tú. No, yo creo que este fue el server, porque cuando, cuando se derriba el edificio siempre pasa así wey. Se hurraguea. Espérale Frank, espérale. Espérale. ¿Dónde estás wey? ¿Ya entraste? No, 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 ahí estáis viendo tu, estáis viendo la transmisión en vivo. Ah, ¿por qué no has entrado? Ya tenemos el control de... Ah, porque tu es el server, el server, el server. Oh, qué latina. Oh, qué latina. Estáis viendo. Ah, se está haciendo en vivo. Qué gordo, tan malito. Sí, sí. Déjame darle like al pinche video. Jajajaja, sí. Sí, dale like. Para hacerme famoso. Me metió un... Me metió un... A un live-trick ajeno. Oh, un presidente. Sí, igual es el Battlefield 1. Ahí está, ya me metió en vuelta. Ahí está el manco del Goku. Ahí está el manco, ahí está el manco. Ahí está el manco. No sé si el audio del Goku se escucha wey. Para la vez pasada no se escuchaba el de él. Parece que hay un perco enemigo en contra de la comunicación. Sí, se veía miedo. Porque no has configurado ahí el... El asunto para que... Joder. Ah, quién me lo ganó. Qué panditos. Sí, ahí te vi que lo perdiste. Sí, me lo quitaron wey. Sí. Ahí está el manco. Sí, sí. La sesión. Qué mierda. Pedazo de manco. Atención, hemos perdido el objetivo bravo. Qué se dijo? Ya más toda la ley, el clásico. Ah, ya no traes munición. Ya tenemos el control de... Sí, se ve con siete balas. Sí. Sí, 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 sí. De los garcía de los tontos nada más. ¿Y por qué quiere la pistola? Bato la ha regalado. No, porque te suicides con ella. Sí, la pistola no trae hack. No te la ha regalado por qué te suicides con ella. Se puso. Se puso, se puso. Porque se quitan la vida? Nooo Es un acto heroico, ¿no? Bueno, al menos para ellos, creo Hemos neutralizado... ¡Malditos cobardes! Yo ando con la pura pistola nada más, wey Mira, ¿de qué le voy a matar, era? Con la K-18 No, no, no El salario de mayo lo hacemos para los bloqueadores Mio ¿Y otro este server, corto maldito? No, no, tuve que entrar por la otra vez y no te lo metes Ay, no, mi tío Pinche juego, mamá Invítame, Frank, a ver No me hagan el Battlelog, wey Bueno, esa mente, esa mente, esa mente ¿En serio? Battlelog no disponible, dice ¿A dónde andan? Alicente Ya lo tienen totalmente olvidado este juego No, nada, hay un clásico Ahí te vi que entraste tú, un guacú, un mazo Guacú gay Sí, están viejos, pero... Uy, mira, esos son ni un solo espacio, ma Pero no sé si es el mismo que están ustedes Es donde está el koala O no sé qué, es un perezoso Estamos en Shangai Tran güey, no conoce animales del nuevo mundo Te has perdido la conexión a la sesión Uy, otra vez Ok Tienes un internet para la coviva, wey No, pero yo lo único que está conectado es el clip Digo, clip 4 y mi celular Ok Eh, yo no Ay, no puede ser Lo que voy a hacer es que lo voy a apagar ¿Qué? Lo voy a apagar y vuelvo a aprender ¿Reinicia, wey? Sí Conferencia, su madre A ver Ahí voy, gordo Ahí voy, gordo Sí, ahí Pues se puede reiniciar, wey Ya tenemos el control del objetivo eco Se puede reiniciar la Playstation La Mugre Station La Mugre Station Muere, rata mugrosa Muere, rata mugrosa Muere, rata mugrosa ¿Qué? Está lleno ¿De qué hablas? De que está lleno el servidor, digo Está lleno el servidor, digo Ah El objetivo Charly está en el mercado No, no sé Yo creo que sí El subaco 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 Ya, 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 ya Ya, ya Ay, no puede ser Ya me bombardearon Oye, ¿estás viendo la transmisión? ¿O no? Estoy esperando para entrar, pendejo No puedo entrar No, 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 no Ya, ya, ya Ya se van a acabar, wey Ya quedaban Ya quedaban 700 tickets nada más No, 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 no Ya cuando entre ya No, no, no Ya, ya Ya no tardan en terminar Quedan 200 Quedan 200 nada más Uy, por eso Puta madre Ahí está el gordo otra vez Ahí Acabamos de perder el objetivo Bravo Toma, rata, mujer Gírate, guírate, 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 guírate Guírate, 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 guírate Guírate, 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 guírate ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Opa! ¡Mueles! Ayer, en mi cumpleaños Ya en mi cumpleaños Desbloqué dos medallas Oh, allá supliste daño Felicidades, gordo maldito Se me olvidó Felicidades, güey Sí Sí, mire ahí, pero me olvidé ¿Quién? ¿Cuántos? Ya estoy anciano ya 35 25 Ay, 25 Añezca Es un gordo Date la vela Ya quisiera tener Un solo Un solo militar Un solo militar Y en el video ¡Jajaja! Nada más tú, güey Sí, sí, sí ¿Cómo es yo? Madre Exposición es uno de uno Ese line 3 Más miserable, punto Sí ¡Jajaja! Exactamente Más deprimente que existe ¡Tenemos el control del objetivo! ¡Ay! ¡Ay! Me dieron con el top Sí, también A ver si yo estoy en el cue Dime ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Tenemos la conexión con la sesión! ¡Qué mierda! ¡Tinta porquería! ¡Ah! Sí, también ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Qué mierda le pasa esta porquería! También acá me dice Me enseñaron lindo saber Me enseñaré la foto Fran, deja de consumir toda la internet Deja de internet para los otros, boludo Oye, Fran, vamos a Premium Me voy para allá Así que me vendí ¡Ay! ¡Carajo! Bueno, dale Dale a Lotta Lions Premium Hoy termino aquí este juego y me voy por allá con ustedes Parece que hay un francotirador enemigo al churro de comunicación ¿Cómo tiene Premium, pendejo? Ahí hay un servidor Premium Sí, que tiene mapa DLF Sí No tenía que descargarme ahí Ah, no sé si tengo que descargarme ahí Tú debes detener, güey Si no lo tienes completo Si no lo tienes todo completo Te vas a joder No, no sé si no lo tienes que hacer No, no sé si tengo que descargarme ahí No, es que yo descargué el BAT de FI que tenía No sé si estaba completo de esto Sí Al mothers reclamar Creta de F NO Hey, que malditas gitu Se me esconden como cucarachas jejeje Es un burro con un sombrero. No puedo entrar contigo ni desde afuera tampoco. Uh, que la chicao. Mira Frank, aquí se ve tu transmisión. Sí, la transmisión sí se ve. YouTube dice. Ah, ok. Mira el vivo de afuera. Órale, qué chido, ese no me lo sabía. Sí. No sé por qué no puedo entrar, loco. Por Manko. Ya no acepta Mankos. Eh... Él le repite la voz de alguien. Hemos neutralizado el objetivo, Abraham. Y no hay por qué entrar, loco. Mankos. Te envió la invitación de vuelta, Frank. Sí, Frank. No puede entrar en la invitación porque no me apasiona el Battlelog. Déjame intentarlo nuevamente. Hijo de su... O sea, entonces sí me va a meter premium, que se boda. Ya entraste el premium, gordo. Es lo que voy a hacer ahora mismo. Battlelog no disponible, dice. No, no se puede, wey. Pero bueno, ahorita menos con ustedes. A uno. A uno. Smoky combat. Smoky combat en Battlezone. Slow line premium. A ver si me dejan entrar. Bueno, entra Daniel a uno y así puedo entrar yo. Si. Slow line premium. 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 Santa madre. Sumo 5 la fila. Uhhh. ¿Para qué agarras uno con mucha fila, wey? Si, el otro premium. Slow line premium. Slow line premium. El truque es tanta gente ahí, miren. 45 hertz. Si. Ay, carajo. Me pusieron un explosivo, wey. Volé en mil pedazos. Si, ahí te voy a morir con un perro. Estás haciendo gran. Ajá. Y te escucho cajándote. Como un niño chiquito. Daniel Gokun entró en tu servidor. Pero por qué, wey. Por qué no pueden entrar aquí, carajo. No puede ser. Está buenísima la balacera aquí, cabrón. Ay, ay. Estás listo de... Sí. Uh. Estoy cargando. Bicho, Frank, ese buen arma. Mira y Frank ya entré. Awww, carajo. Uff. Vaya broxu, layla. Me escape, me escape, me escape. Loagré. Loagré, marearon las... esquivar las balas. Awww. Que maldito. ¿Qué pasó? ¿Pudiste entrar, Daniel? Ah, vi que te moriste. Te mató con rifle de perición. Sí, ya entré, ya. Lo voy a invitar a otro par de ratones. Ay, carajo, se me está calentando las orejas. ¿Y qué paro esto? Ay, no. A tu cola le falta quema. A tu boca una mamadera. Que los vives te las vamos a dar. ¿Cómo vas? Ay, canta también. Mirá, escuchá. Yo soy fanático de la música villera, güey. ¿Qué andas haciendo, papá? Una de esas que escucha el tanza, güey, y la siniestra. Puro mugrero. Puro mugrero, papá. Ah, estoy acá, güey, estoy acá. ¡Oh, qué explosión! El objetivo de la cámara está desorganizado. Sí, yo. Dale, Pelego, envíale la invitación, Daniel. Envíe a su guarda, maldito. Ay, co... Está cargando, güey. Régula carga, cada vez está bien caliente, güey. ¿Tiene fiebre? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser... Cagados, están jugando hasta ahora, güey. Sí, ya ves. Me dieron ganas de jugar. Es que... Ya tengo un modem nuevo, güey. Ya lo tenía, pero no lo había conectado. Ya ves que tenía que desconectar el router y... Ya era ahí un quilombo, como dices tú. Pero bueno. Ya tengo un modem nuevo y creo que me va... Muy bien. Así que... Está cargando. Ay, sí. Ya los tengo, TD. Eh... Pazos, ¿qué onda todo bien? Pues el mío sí funcionó. No sé, el de mi hijo, si... Si usted... No sé, no lo he preguntado. Ya, ya te envíe la invitación. Ya te envíe la invitación, apenas. Ok. Perfecto. ¡Vale! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Qué idiota! ¿Debe tener invitación? Sí. Sí, pero estoy jugando. Ahorita que te viene la partida, ya estamos por allá. ¿Apenas? Pero recién comisió esta. No te lo voy a creer. Perfecto. Ahí estoy por entrada, Net. Ok. Uno de uno. Vete, Frank. Vete, Frank. Vete, Frank. En cima voy a entrar a servidores... A servidores que están... Para la región de ustedes, pendejo. Pileando en internet como tiro. Ahí está, ahí está. Ahí voy a entrar, voy a entrar. Vete, Frank, vete. ¿Qué onda? Aguanta, 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 aguanta. Déjame termino, culiao. ¿Te veo el menú? Sí, ¿verdad? Parece que hay... No, pero el menú está jugando. No, pero el menú está jugando. No está viendo ahí el streaming. El livestream. Ah, sí, sí, sí. Ah, dice que trabaja en la menú. Menú del... La pausa. Menú del pausa. No, jeje. No, no. Oye, este mono, buena madre que deja de destruir la fortuna. Si, vamos a conocer. Vale. A tu gola de tan 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 tan... Tan 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 lara la la la... Mi chifra, ¿no? No he escuchado esa música, ya no estáis en el interior. A ver, aquí tengo una lista de reproducción de... Al norte de tu posición actual, hay un L.A.O.V. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero te lo estás perdiendo! ¿Qué? Me has perdido la balancera acá. Ah... Si acá también hay, bueno, nada más allá. Hay un cabrón usando yo, capaz de... Al oeste de tu posición, hay un vehículo... ¡Que gana! ¡Que gana! ¡Que gana! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Que gana! ¡Ey! ¡Pero ese es el año de la copa! ¡Mira, ya! Pues es lo que me aparece aquí, güey. Oye, pásame la música nueva, tú, Boku. Ah, bueno. ¡Ey! 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 ¡We canta en la sección! ¡Qué carajo! ¡Ohhh! ¡Cara de! ¡Ohhh! ¡Puleao! ¡Ey! ¡Ah, excelente! ¡Soy yo, loco! ¿Qué? ¿Tienen miedo que entren? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de tu madre, bro! Se hubieran ido conmigo y ya tienes otro servidor Pero no sé, ¿por qué no puedo entrar? ¿Qué carajo el paso? ¿Tampoco entraron en el gordo? Aquí estoy en el... En el... Ahora hay gordo 3 Ya te lo trabé ¿Por qué haría o no? ¡Elicóptero! ¡Elicóptero! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Maldito elicóptero! ¿No pudiste entrar en San Daniel? Aún no termina la partida cuando estoy ya, ya se va a terminar, ya quedan 22 tickets ¡Ah, ok! Ahí vamos a ver ¡No! ¡Ay, no puede ser! Termina ya Ayuda igual a la eliminación, genial Pinche fruto, me ha troncado y me ha matado a un enemigo ¡No puedes entrar en San Daniel! ¡No te cogería! ¡No te cogería! ¡Esa! ¡Eh! Ese música de taller esa anda bien! Porque te me vas a motivar Así es Pero bueno, pues no hay música nueva No como el profe que pone puras de ahí Del Puma y de no sé quién Del Puma, del año de la Jocota El Puma Sí, es lo que hay el profe, es de esos años allá Vampirescos En la época medieval Ese es un vampiro pelado Es el tío Lucas Se le volaron las chapa Yo la mate a 20 Nada mal No se me unirme al servidor del gordo Qué hermoso loco El Raúl ese que está poniendo las armas El mambiado Le voló la arma a carabinero Es un peligro ese Le voló la arma a carabinero Chileno De la policía militar Unión y su servidor Error Ve Qué chingado Necesito reiniciar wey Qué hijo de su Necesito reiniciar Pero por qué Pues porque así se le hinchan a veces a la play Tienes que hacer A veces a mí me ha tocado No creo que no Lo huevo está tomando Lo pongo directamente a reiniciar A ver Voy a reiniciar esta porquería Ok Grave olor Daniel Goku ha abandonado Por manco A ver Mándame la solicitud Gordo Coño ahí voy Ahí vi que desapareció el El Ahí va Ok Unirse ahí estoy Ahí estoy ya entrando Siento que me arde toda la Toda la cara Toda la cabeza Tendría chile en la mano No 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 Tengo Traigo un cold No sé qué será A ver Déjame O Ahí estoy viendo Mis propios videos A ver Yo también Una Una lista Una lista Uno de dos Estoy con prioridad Premium Una lista Que es 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 Bien Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Ya no están aquí Ya se murieron Fue un aliado acá Creo que fue en el helicóptero Vamos a ver Vamos a ver Ok Ahí está Uh De acuerdo Se llama Dragon Valley Dragon Valley Oh está chido ese Pero Ese no es puro Dragon Valley Nada más Solamente No Ok Hay alguien más Viendo tu video ¿Sí? ¿Qué será? No sé ¿De cuál es Danny Geiku? Danny Geiku Sí Se fue a renunciar A la Play Ahí güey Vamos Carajo Apúrate Que estoy esperando Qué diario Oye ¿Tú ves Tienes problemas Respiratorios? Que puedes No yo no Que refieres Bueno Eso sí Ese no se quita Jamás ¿Por qué güey? No sé Y me va A la verga No digas Malas palabras Nos puede Los espectadores Ya ves que tengo Un montón de espectadores Como 5 millones Huevos De chocolate Bueno Vamos a ver El ataque Por la gripe Tiene que ver Con 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 Una Dema Es cuando Se Acumula Líquido En los pulmones Ok Y no es por respirar Vapor Ni nada Es por La presión Sanguínea Me dieron Un chico De medicina Oh sí Y ahí Tengo 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 Una Como Nueve Tengo 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 Spray Ormonal Para Los pulmones Si Se echa Por la nariz Y Ayuda a Hacen Tengo Tengo Hacen Y Tengo 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 Ahora sí No puedo entrar Ya la maté Ya está listo Ahora sí voy para adentro ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese Con ese Con esa imagen Está el 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 Slot Y está Esa ¿Tiene para parada? ¿Dani? ¿Dani tiene para parada? ¿Dani? ¿Te está preguntando Que tiene para parada? Verga Agarra el tanque Que lo voy a reparar ¿A qué le disparas güey? Pinche con palanca De onda Oye ya entró Goku Si aquí está ¿Por qué no habla el mango? Si está hablando ¿De qué lado están güey? Ah Bando de tronidense Ok Este es el lado chino Está bien Está bien Para Encontrarlos y matarlos Aniquilarlos Como cucarachas Ok Ok Me Tiene el tanque Tiene el mismo color Que el mío Ok Voy a Hotel Posición hotel No están No están No están No están No están No puedo No podía brincar No podía brincar ahí Una cosa Uy Te salvaron Gracias 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 Oye no escucho al Goku güey No el Goku Poner otro audífono que Eh no te escucho Goku Te metió el grupo de chat Frank chequea Eh No lo escucho yo aquí Creo que tiene Creo que Ah Bueno déjame Déjame enviar la invitación No yo no lo escucho Yo no lo escucho para nada Déjame A ver Invitar Invitar jugadores Sí 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 Ahí va Ahí lo envío Oye el chupacabras No 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 está jugando Víntelo Frank Víntelo ¿Qué? Tienes un Estamos un bando americano Ah no me ¿Cómo que no le pegué? Ven Frank Únete a nuestro Nuestro bando Pero no puedo Cambiar Ah la verdad Voy a dejarme ver si puedo Yo ni me acuerdo Cómo se hace Ah mira Ya está el niño Goku Los equipos están Ya no escucha Estaba diciendo que Tiene para parar Bueno ahí Ahí está el Banco Number one Esta porquería Ya Ya te funciona eso Oh otro tuyo Daniel Bueno te funcionó Con el reseteo Tú Bueno Tengo Tiene que mierda No 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 Ok. Matémoslo, Daniel, matémoslo. Los equipos están llenos, aún no puedo cambiarme. ¿Quién llora, güey? Ah, mierda, vení para, Daniel. ¿Quién llora ahí, Goku? Nadie. ¿A quién estás matando, güey? Vamos, ¿eh? Dije que quién llora, que quién está matando. Y ahí se escucha que alguien llora. Un seque, un niño. No, sí entré porque los vi a ustedes de ahí, que estaban mentiendo mensajes del grupo. Estoy viendo un enemigo con una relladara. Ahí tenés. Me volaron la chuella con un higo. Un antigo. No, puedes armar. Te mata de un disparo, cabrón. Ok, voy con el enemigo. Vente, gordo. Estoy en el helicóptero, güey. Ah, no, no. Venga, 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 venga. Ya, ya, ya se subió aquí un... Hijo de puta. El objetivo, Charlie, ya es nuestro... Salud, Emil. Uuuuuh. No, 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 no. No, no. Ah, la malo. Ah, mira. Ah, mira. Un minchifrante del helicóptero. ¿Tú eres? Pero rego el... rego el casta encima de mi, pero no me dejan pa. Sí, se acabó. Estaba cagando el palo al enemigo todo el rando. Y nos encontró enemigo, este marco. Ah... ¡Valeo! Ahí te planteo en el mapa. ¿Qué? En el mapa. Acabamos. Tengo mucho lag. Yo creo que es por la... Mira, ahí veo mi emblema de Teos ahí en el helicóptero. Sí. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Ahí está! ¡Valeo! 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 Bueno, 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 ya estuvo bueno. Hay que concentrarte. ¿Te mataron en la verga? Sí, me mataron. Ah, yo quería matarte con el Irla. Como un perro. Como dices, peor. ¡Muerte, manco! Espérame, espérame. Buena arma tiene, la P90. Esa es buena arma. ¡Oh, oh, oh! Sí. ¿En qué posición están? Yo no creo que esté aquí, porque hay mucha aleada aquí. Ya lo habrían visto. Estamos en el bando de chicos. ¡Ah, fuente! ¡Mexicano, tenías que ser! ¡Vamos por la moto! ¡Vamos por la moto! ¡Vamos por la moto! ¡Vamos, vamos! Tengo un carné, tengo un carné. ¡Vamos por el Quatri! ¡Eh, eh! ¿En qué posición están? Golf. Ok, dos de ustedes. Ah, ahí los veo. Voy directo a Golf. Nos pasamos tres. Sí. Nos pasamos dos. Por ahora. Correte, correte, correte. Los Rambo. Los Rambo. Los Rambo. Los Rambo. Los Rambo. Aquí van a los Rambo. Ya perdí bastante habilidad, güey. Ya me acuerdo cuando... Eh, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¡Bacate, bacate, bacate! ¡Hay un tanque! Ú, no tengo más el tanque. Lo quité. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Achete, técate! ¡Achete, técate! ¡Ah, se tiene! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Nos mueras de mierda acá! ¡Qué suerte es nuestro, boludo! ¡La puta que lo parió el tanque! Él no me ha visto a mí todavía. Oye, ¿se escucha el audio del Goku en la transmisión, tú gordo? Sí. Ah, ok. Y la mía. No se levante porque te va a matar. Sí, estoy oculto. Ay, ¿dónde estoy, güey? Quiero la manchita, patita. Vamos, vamos al agua, al agua, al agua, listo. Espera. ¿Se puede dañar? Vete con el otro, Raúl. Sí, sí. Vale. ¿Yo qué? Vehículo. Vete con el otro. ¿Dónde? Está lleno los equipos. ¿De qué lado? No puedo cambiarme. Ya, ya lo he intentado varias veces. O, vete, Daniel. O, vete, vete. ¿Dónde está, manchor? Yo tengo la pata, Willy. Eh, si destruye el tanque, le dan un like, ¿eh? Sí. Vamos, vamos, que los otros tenemos tocadiscos. Aquí está viviendo un soldado enfrentando el tanque. Vení, me tiene miedo el tanque. Miren cómo retrocede. Puto dragón, vení, vení. Vení, vení, culiao. ¿Dónde el tanque? No lo veo. Adelante mío, mirá. Ahí, 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 ahí. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Puto tanqueta. Mierda. Marica. Ah, me pasó. Puto. Cuarenta y cinco. Ah, son dos. Cuarenta y cinco. Tengo, tengo, tengo. Negano, negano. Tengo, tengo. ¿Para dónde se fue? Ponete, para pegarle el tanque. Así lo tengo mierda. No está esperando ahí, ¿eh? Toma. Sí, le pegué un cuetazo. Pero me mató. Salí un arpa. Salí un arpa. ¿Un arpa? Ok, voy contigo. Me disparan, me disparan, me disparan Voy, voy, voy Voy detrás tuyo Aquí está, aquí está, aquí está Oh, te quedas Sí, quedas dando el fondo Me has Me has abandonado Me has dejado por un macho nuevo ¿Quién es el pack? ¡Eres un traidón! Traidón, dice el chileno Subete, subete No te vayas con cualquiera No te vayas con cualquiera Esto es más difícil, puedo parar ¡Vamos, pendejo! ¡Vamos, pendejo! Mira, 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 mira No puedo brincar, güey ¡Súbete, boludo! Oye, Frank, la primera vez que veo un tanque americano con el color color de sierra ¡Uy, la puta que nos parió el tanque de mierda! Se está parado allá ¡Llegaron! ¡Ya la vi! ¡Puso mierda! ¡Puso! ¡Puso! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cuidado! ¡Una madre! ¡Debajo! ¡Sí! ¡Como chingado, güey! ¡Que llegué al nivel 140, eh! ¡Eh! ¡Mantando rápido! ¡Debería tener décadas tirando, güey! ¡No llega a ese nivel! ¡Yo apenas voy en 101, güey! ¡Y voy en 130 y... ¡5! ¡No! ¡No! ¡Ah, de este lado! ¡Y eso que me aventaban las partidotas antes de 150, casi 200 muertes, güey! ¡Nada, panas! ¡Llevo 8, 9! ¡Llevo apenas! ¡No! ¡Puede ser! ¡Qué vergüenza, Frank! ¡Sí! ¡Me he vuelto una vergüenza! ¡Para la comunidad gay! ¡Ah, Frank! ¡Ya viste para el fin! ¡Te va a aparecer ahí! ¡Como el diablo! ¡Ya te vi, Frank! ¡Ya te vi! ¡Muere! ¡Toma! ¡Llevo nos tiran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Me maté al banco! ¡Puta, Frank! ¡Te voy a morir, Frank! ¡Te voy a morir! ¡Te voy a morir, pinche Frank! ¡Sí, después de que maté al banco del Goku! ¡Acaba de declarar la guerra a México, Argentina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Frank! ¡Apájate que otra vez! ¡Papate esta la madre! ¡Los vamos a lanzar sombreros! ¡Los van a lanzar sombreros! ¡Sí, van a lanzar franco, chino! ¡Eh! ¡Ay, carajo! ¡Eh, Daniel! ¡Tenés uno en la patrulla! ¡Yo pensé que era el Frank, bro! ¡Sí, yo pensé que era el Frank! ¡No, no, no! ¡Pensé que era el Frank que estaba acá con nosotros! ¡Pero nada que ver! ¡Es otro! ¡No! ¡No! ¡Ya no me junto con mancos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está destruido el puente! ¡Eh! ¡Entonces siempre te he unido con los mancos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me pegó lo manco, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya se me pegó lo manco, güey! ¡Ya se me he vuelto! ¡Es lo más en lo que me he convertido! ¡Hue, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me están lanzando con guiados, güey! ¡Qué maricas! ¡Ahí viene! ¡Uh, uh! ¡Me llevo una! ¡Me llevo una! ¡Me llevo una! ¡Póngale unos tacones a esas princesas que están ahí lanzando... ¡Misiles pillados, güey! ¡Tú estoy yo! ¡Tú estoy yo! ¡Este es el bebé eres tú, muerto, maldito! ¡Sí, maldito! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡No te hubiera visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ves tú acá! ¡Tienes huevo! ¡Aquí es donde te mataron! ¡Aquí estamos todavía! ¡No sé que no te veo! ¡Déjate ver, maldito! ¡Aquí es donde te mataron! ¡La última vez! ¡Ahí maté a uno de tu equipo! ¡No me mataste a Diana Goku! ¡Para que sepan! ¡Mira, aquí está Frank! ¡Aquí está Frank! ¡Mira, mira! ¡Cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo, cállalo! ¡Ah! ¡Me está muriendo! ¡Me está muriendo! ¡Eh! ¡Ustedes están viendo el en vivo, güey! ¡Así no se vale, cabrón! ¡Conocen mi posición! ¡No, no somos los otros! ¡Oh, eres tú que está ahí arriba! ¡Ya te vimos! ¡Ya! ¡Ya me mataron, güey! ¡Sí! ¡Ya vi que te moriste! ¡Ahí te ve tu cuerpo pudiéndose! ¡Eh! ¡¿Por qué lo mataron? ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Boludo! ¡Ay, gordo, maldito! ¡Me vas a traerte para que veas, güey! ¡Vamos, Echo! ¡Fran, te vemos en Echo! ¡Eh, teque, teque, teque! ¡Ah, ok! Yo me quedo en Delta, güey. Acá, el helicóptero es de Rhinos para Delta. ¡Pégale, pégale! ¡Pinche, Fran, está en helicóptero! ¡Es por lag, güey! ¡Yo creo que fue de la transmisión! ¡No, no, no! ¿Qué está el fondo, Fran? ¡Está en helicóptero! ¡No, no, no! ¡Ya me lo sé! ¡Mira, yo creo que era el Fran este, güey! ¡Ay, mi motor tan quieta! ¡Estaba en helicóptero! ¡Listo! ¡Al peo, te fuiste! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy hacia ustedes, blancos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cata, Moneco! ¡Ah! ¡El helicóptero es tuyo y nos mató a Frank! ¡Ah, jajajaja! Justo me acababa de bajar del helicóptero ¡Ahí, perdón! ¡Toma! ¡Ahí, sí! ¡Voy a que este vi tirante entre contra! ¿Sí? ¡¿Dónde vas, cabrón?! ¡El Frank está del otro lado! ¡Acabamos de perder el objetivo! ¡Ya, ya tenemos! ¡No! ¡Es que salí con el... ¡Con este pelotudo! ¡Ya está, gracias! ¡Oye, gracias! ¡Oye, Frank! ¡Te vemos en H! ¡Ok! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí voy para... ¡Que lloren! ¡Que lloren! ¿Están dejando UCAP desde la base de ustedes, güey? ¡Sí! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando! ¡Nomás escucha el avioncito donde pasa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucho adorable! ¡Por las vecinas! ¡Franc! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja! ¡Ya lo viste! ¡Ok! ¡Ven por mí! ¡Ah, no! ¡Tú estás lejos! ¡Tú estás lejos! ¡No! ¡Cuidado el avioncito! ¡Nah! ¡El que atropella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Recorrí medio mapa, güey! Para que me mataran acá, pero... Ok. Voy hacia... Hacia ahí. A aquel punto. Se acaba de neutralizar el objetivo de... ¡Oh! ¡Qué balacera que se armó acá, boludo! ¡Ah, mierda! Hay un montón de aliados jugando. Amigo. Hay un montón de todos. ¡Toma! ¡Casi me mata, güey! ¡Uf! ¡Uy! Este me va a cagar. Yo ya estuve un montón de francos en el frente, güey. ¡Todo todo el rato! ¡Gordo! ¡No! ¡No me estés ahí espiando, güey! ¡En el video! ¡No seas tramposo! ¡Eso vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te vi! ¡Qué mardito! ¡Te voy a sacar la tripa por atrás! ¡El gordo trampa! ¡El gordo trampa! ¡Te vamos a decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven nomás! ¡Aparecete! ¡Manifiéstate, gordo! ¡Maldito! ¡Jue! 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 ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Muyendo! 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 ¡Maldito! 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 ¡Bravo! ¡Maldito! 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 ¡Ahhh, detienen por todo lado! ¡Vamos! ¡Ah, pinche taqueta! ¡Eh! ¡Mira taqueta, viene taqueta! ¡Eh, eso no se vale! ¡Mirá, me mataron como entre 5 colombianos! ¡Sí, uy, uy! ¡Pinche Frank! ¡Andas de caer en la montaña! ¡Sí, güey, güey! ¡Nadie bien quieren a los argentinos! ¡Todos los... ¡Nadie bien no los quieren eliminar! ¡Exterminar! ¡Ah, mataron! ¡Me afectí! ¿Dónde anda el cordón? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí andaba yo! ¡Ahí abajo de mi cuerpo! ¡Puede ahí todo ese! ¡Toma! ¿Qué ha marcado este objetivo? Mi compañero es objetivo enemigo Ok ¿Quién es? ¿No voy a hacer yo? ¡Algún pituitito! ¡Puede ese pituitito! ¡Ah, de porcaría del demonio! ¡Cárgame! ¡Como que voy ya entrando otra vez en calor ya! ¡Ya voy más o menos agarrándole otra vez la... ...la movida! ¡Ya venían 3, güey! ¡Están cuidando la bandera esta! ¡Guarda, Daniel! ¡Guarda! ¡Adi! ¡Llevo 20, eh! ¡Pinche Frank dispararon en el hocico! ¡Pinche Frank dispararon en el hocico! ¡Pinche Frank dispararon en el hocico! ¡Acaban de invadir! ¡Nos atacan! ¡Guarda! ¡Ya fue Frank! ¡Vamos, vamos! ¡Qué jodidamente mal metido! ¡Me vas a cagar contagiando, boludo! Sí... ¡Por el disco, no! ¡Contagio virtual! Uy, la re puta madre Ahí viene un montón de enemigos para acá, la verga Oye, ¿y el chileno, güey? Chiqueta, ayúdame Ay, una tanqueta, no salgas Sí, viene para acá Qué hermosa posición que está ahí esperando, hijo de puta Sí, pero toma Ahí está, ahí está el brasileño, ese hacker, güey No, no, no hackeé aquí Sí, sí, claro No, 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 no No, 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 no El fran está por aquí Acabamos de neutralizar el ataque Ah, no, está más para abajo Ahí está viendo el radar Déjenme de disparar, malditos Sí, estamos viendo el radar por eso Está invisible Ya lo vi, ya lo vi ¡Puele ratoncito! No me importa No, el fran anda en el helicóptero Pero bueno No, no, no anda en el helicóptero yo Frank, tramposo Eh, el Daniel, el Daniel ha formado una nueva pareja No, 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 mejor los dejo solos Me voy por otro lado Jajajaja Qué justo Los vi, los vi justo, los vi Que andaban de la mano ¡Oh! ¡Ah, me mataron! ¡Toma! ¡Ah, me lo agaste robando, hijo de puta! ¡Ah, escopetero de mierda! He encerrado en sus cuernos Y ahora compro el mismo roqueteador De cazador, digo ¡Medico, médico! No, no hay ni un médico ¡A la mierda, médico! Espera, espera Uh, tanque, 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 tanque ¡Fuego! 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 ¡A ver, aguanta, aguanta, aguanta! ¡A ver, aguanta, aguanta! ¡Es todo lo que somos, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡Al ataque! ¡Al ataque, maldito! ¡Jajajaja! ¡Vienen como 20, boludo! ¡Si, vienen como 20 para caer a Fran! ¡Vaní, Fran! ¡Vaní, que te vamos a recargar! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Ya se va a terminar la partida! ¡Challi! ¡Samos al sur de Challi! ¡Ah, qué mierda! ¡Andate vos solo! ¡Ah, somos como 20! ¡Se llevó la lancha solo, de idiota! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Ya con esta me despido! ¡Ah, ok! ¡Ya jugamos un buen rato, como quiera! ¡Si! ¡Oh, ya me perdí! ¡Ah, pinche Frank! ¡Estamos sordo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero ¿cómo podemos perder estos? ¡Vamos ganando, perro! ¡Se van ganando, perro! ¡Sí! ¡A mí me sale la música de derrota! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Si le queda uno! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Por uno! ¡Vamos a perder! ¡Mira, 0-7! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Tuvo reñido, eh! ¡Siete a cero! ¡Ja, ja! ¡Mira, por nada! ¡Ja, ja! ¡Por nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde quedaste, Frank? ¡Ah, ya te vi! ¡Posición de 16! ¡Ja, ja! 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 ¡Bien, mataste dos nada más! ¡Bien, bien, bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde quedaste? ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, mataste cinco! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Se me dieron masa, eh! ¡Ajá! ¡Como siempre! ¡No! ¡Es que yo soy mecánico! ¡Yo soy mecánico! ¡Soy mecánico! ¡No! ¡Me encanta ponerme abajo de la rueda para que me pisen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese mecánico suicida. ¡Es un kamikaze, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Me kamikaze! Ahí va a subir la foto. Bueno, ahí están los videos, güey. Ahí está el video. Ah, todavía aún sigo transmitiendo. Déjame... Hacerlo, cortar. Este... Pues... A ver... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eh... Bruta la seda. Bruta la seda, ok. ¿Cuál? 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 Sí, están subiendo... Ahí están en YouTube. Ahí lo puedes ver las veces que quieras. Ahí está el link. Este... Bueno, me voy. Me voy porque... mañana tengo que trabajar temprano y... no puedo hablarme tanto. Eh... Me despido, señores. Saludos a... mi novia que está ahí viendo el video. Este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotudo! ¡Calla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desde... ¿Desde qué parte estás tú, Manco? Desde... ¿Perú eres? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres de Bolivia! ¡Pelotudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, amigo! ¡Ja, ja, ja! El peinado de peruano, güey. ¿Cómo eras tú, gordo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Weipeinado! Sabé a quién le van a hacer peinado, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver... a ver... Ya está poniendo medio Aca... ¡Bueno! ¡Me marcho, señores! ¡Ahí se ven! Se compran... ahí se ven, hasta mañana le damos otro rato más y se puede